Compadres, hoy no es un día para reírse Ha sucedido una tragedia Como ya todo el mundo sabe, Alta jugaba en la temporada 1 De hecho, casi cada día al empezar el juego yo hacía un directo Que suerte que no lo tiene, el chaval Espero que la mierda esta de... Tío, vamos a ganar Te voy a dejar fuera Y diréis, Arta, ¿qué había en la temporada 1? En la temporada 1 salieron las dos skins más exclusivas de todo el juego La renegada y la Recon Expert Y sí chicos, esto no es fake, pude comprármelas Pero la rata de Arta de antes no quería gastarse ni un duro en el juego Así que pasó esto Sí, pero son una mierda Sí, pero son una mierda Sí, pero son una mierda Sí, una mierda que ahora vale más de 500 euros cada skin ¡Tú sí que eres una mierda! La lobby en aquellos tiempos era fantástica Claro, pues eso es verdad Y si no hemos quedado mal por internet, la renegada estaba entre septiembre y noviembre Y yo estaba en octubre Podía habermela comprado Pero lo que venía siendo el dinero No me sobraba Y no solo pude comprarme la renegada También me pude comprar la Recon Expert Aquí pone que salió el 30 de octubre de 2017 Y la última vez que se vio fue el 12 de noviembre Así que sin problema me podía comprar esas dos skins Las dos skins que ahora mismo valen un pastizal Ya está Y como veis en la primera temporada estaba la corredera que era gris ¡Hala! ¡Un franco! ¡Un franco! ¡Vaya mierda! Aquí entra Dusty Divot, cojo un franco Franco para comenzar es... Intento coger un cofre y... ¡Hala! ¡Y! ¡Y no! ¡Y hasta allí me matan tío! ¡Joder! Y además se podía disparar a los enemigos y matarlos Pues muchísima suerte Sam Ron y que ganes muchas Y aquí chicos os voy a dedicar una pedazo de kill Ya está, muerto, muerto Chavales, esta baja es para todos vosotros Es que éramos ratas Empezábamos a matar a alguien y era... ¡Lo he matado! ¡Yo lo he matado! ¡Eh! ¡Lo he pillo, lo he pillo! ¡Lo he pillo, lo he pillo! ¡Lo he matado, lo he dejado en el suelo! ¡Lo he matado, lo he matado! 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 Y la verdad es que la puntería... ¡Telita! Además en la primera temporada no había código de creador ¡Pero ahora sí! O sea que si me queréis apoyar ¡Código XARTAMESX en la tienda! ¡Oh! ¡Vaya! ¡Has recibido un regalo! ¡No me lo esperaba! Cuando quieras un uno contra uno Y código XARTAMESX ¡Esta persona sí que sabe! ¡Muchas gracias, Jose, por el regalo! ¡A ver lo que hay! Ya que en su día no me pude comprar la renegada y la recon expert Vamos a demostrar nuestro nivel de la temporada 1 En las partidas en solitario Literalmente quedan súper pocas ciudades de la temporada 1 Entonces lo que voy a hacer es irme a señorío la sal Y solo vamos a poder pillar armas de las que estaban antiguamente en el juego ¡La PAMP! ¡Uuuh! Esta sí que estaba antiguamente ¡Pero bueno, amigo! ¡Pero bueno, pero bueno! ¡Pero bueno, pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno, Folagon! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno, Folagon! Yo también quiero pelear ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale, vale! Este sí... Este francotirador sí que está en la temporada 1 Yo sí que voy a contar la minigun como si estuviese la temporada 1 Porque a pesar de que no haya salido la temporada 1 y haya salido con un parche Yo lo considero que es más o menos la temporada 1 ¡Toma! ¡Toma, Anónimo! ¡Toma! ¡Toma, Anónimo! ¡Toma! ¡Toma, Anónimo! ¡Otro, Anónimo! ¡A tu puta casa! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Es este revolver! ¡Luis! 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 ¿Qué pasa que no te puedo dar? ¡No! ¡Vamos, Anónimo! ¡A tu puta casa! ¡Madre mía lo que me trae esta persona! ¡Vamos! ¡Me acabo de salvar toda la partida! ¡La PAMP! ¡Aquí el fusil! ¡Perfecto, chicos! ¡Y además me trae un huevo de material, tío! ¡Eres el puto amo! ¡Lo que sí que voy a dar por válido son las colaciones! Porque tampoco me voy a tirar aquí toda la partida al menos 4 de vida Porque ahora mismo en la temporada 9 casi nadie lleva escudo ¿77? Este es una puta mierda Míralo por la espalda como una rata Es que esta skin no mola No es nada exclusiva ¡La que sí que es exclusiva es la de la play! ¡Muy exclusiva! Toma, chaval ¡Eh! Venga, para tu casa, niña rata ¡Crack! ¡Ciero mastodonte! ¡Chao, chao baby! ¡Esto sí que mola! ¡Esto sí que es de tryhard! Amigo, ¿qué haces? ¿Dónde está? No me jodas que está abajo Mira, si veis a una persona campeándote abajo Lo que tienes que hacer es romper este suelo ¿Vale? Previamente haber tapado aquí Bajas por aquí Y rompes este suelo Y claro, él se va a pensar que vas a venir por ahí De repente le ditas esto Y tranquilamente le bajas por aquí Eh, sí, bueno, arquitecto Toma 124 en la cabeza Toma 92 en la cabeza ¡Saki! Lo único que quiero para mi loot es encontrarme una corredera ¿Vale? Nos metemos en el arbusto Como en la temporada 1 No nos ves, no nos ves Nunca me vas a ver Bueno, que viene una persona y todo Una llama, una maldita llama ¡La necesito! Bueno, amigos ¿Por qué huyes ahora, eh? ¿Por qué huyes, tío? ¿Por qué huyes? Vale, chavales Acabamos de... Mira, como no me pilla la corredera ahora mismo ¡Joder, puta! Venga, chaval Nos vemos Adiós Vale, esta madera me va a venir genial Siete maderas, tío ¡La hostia, eh! Bro Madre mía La zona está... Lo que viene a ser en el cuarto escalón Bueno, eso sí, eh Me ha dejado uno de vida ¿Pero qué hace tirándome lanzacohetes? ¡Es el loco este! Bueno, bueno, bueno Qué espectáculo Bueno, qué espectáculo, chaval La suerte y el espectáculo Mira, se esquiva tan contento Y casi le he vuelo a la cabeza Genial, aseguramos la partida Pillo un poquito más de piedra Un poquito más de Max Y ahora, con todo el panorama calmado Me voy a pillar Venga, nos vemos en la temporada 24 Ya te ayudo a romper el camión, tranquilo Bueno, pero mira este francazo, eh Bueno, que quedan siete en la partida Y puedo tener opciones a ganar Con este pedazo de skin ¡Woo! No, bueno, las opciones como que Se acortan a cada rato Niños, no hagáis esto en casa Porque puede terminar mal Para vuestra salud Bueno, aquí todo el mundo jugando Skirmisho, ¿qué pasa? Pero bueno, tú ¿Tú de dónde vienes, amigo? ¿Tú vienes de la temporada 10? Bueno, bueno, bueno La temporada 1 Está maldita Eh, eh ¿Vale? Chicos, chavales Que me han disparado Shubules Eh, algo para mí Que tengáis ahí, Tomazao Bailar, bailar Puto Que fake Toma, chaval Por tonto Vale, les he roto, eh Meteros en esta casa Tú, venid, venid Ahí, matarlo Por detrás Vamos, hostia Buenísima, tío Buenísima, tío Buenísima Buenísima Gracias.